Hola amigas, viendo el éxito que tuve ayer con el pollo aquí en la olla, hoy voy a hacer una paletilla de cordero que la iba a hacer en el horno convencional, pero teniendo esta maravilla, ¿para qué? Bueno, pues aquí tengo una paletilla de cordero, la he marcado para hacerla al horno pesará unos kilo 200, kilo 300 Bueno, para que veáis como lo hago, voy a apartar esto y es muy sencillo porque a la carne, contra menos cositas le echéis, mejor porque no se trata de taparle el sabor se tiene que notar el sabor del cordero si ponemos muchas especias empezamos poniéndole sal y en las prevenzales es lo único que yo le pongo a cordero ajo en polvo vamos a dar la vuelta a hacer lo mismo por el otro lado sal y agujito y agujito y ahora como la iba a hacer al horno, la dejé así entera entonces voy a coger y para que me quepa en la olla, voy a cortar por aquí así así tenía que haber cogido la tabla vale, se va ya está vale, entonces ahora voy a poner en la olla como ayer para el pollo una cerveza ahí está ahí está le voy a untar un poquito de margarina yo os dije ayer que a mí la grasa de cerdo la manteca no me gusta refiero esto si no, se capan los sabores y ahora vamos a coger y ahora vamos a coger lo pondré por este lado de aquí así y lo colocamos en la olla y ahora por el otro lado así llega hasta aquí y lo ponemos aquí fuera de lo derecho así y ahora traemos la secoflip porque al mismo tiempo vamos a hacer unos pimientos del padrón esta vamos a cerrar con la válvula abierta y vamos a poner menú horno 40 minutos y ahora pongo los pimientos del padrón aquí ¿veis? con la con este cacharrito que lleva esto y le va dando vuelta así lo va moviendo así y así vamos a echar un trocito de aceite ya no uso ni la cucharilla porque la cucharilla sabe que es poquísimo como sea que es esto y ya está la salsa la echaremos cuando haya acabado bueno pues tratamos aquí tenemos el cordero 40 minutos que ya está en marcha y ahora los pimientos del padrón que lo vamos a poner así 30 minutos bueno 30 y no es igual y ala funcionando tenemos una buena guarnición y bueno pues nada os hago el segundo vídeo para enseñaros como ha quedado la paletilla de como el pollo la gratinaré en el horno hasta que me compré la tapa doradora pues venga chulas hasta luego